El Máximo para nosotros es el amor de nuestra vida. Yo le digo que lo amamos con todo nuestro corazón. El Maxi es un niño precioso, tierno, cariñoso. Me encanta verlo crecer. Está recorriendo este camino en la rehabilitación junto a él. Ver cómo crece, cómo se desarrolla, cómo va logrando diferentes cosas. Cuando empecé con él, el Maxi con suerte lograba sentarse solito y ahora ya está caminando con un poco de ayuda. Ver cómo él disfruta de todo este proceso y crece, creo que es un regalo para nosotros. Bueno, yo creo que es muy importante para nosotros esta juntación porque nos trasladan desde nuestro hogar hacia la fundación y desde la fundación a nuestro hogar. Tenemos un gran apoyo de ellos, de esta fundación, nuestros hijos, sobre todo en estos minutos y en estos momentos que estamos con esta gran pandemia porque así nos evitamos el contagio, como para nosotros y como tanto para el niño. En algunos casos también nos trasladan a quimioterapia, a radioterapia, también hay traslados desde acá de Santiago a Buin, que eso es muy importante porque esos niños de Buin también necesitan mucho de esta institución. Así que estamos muy agradecidos de este tremendo trabajo que hace la fundación por todos nuestros niños que son oncológicos, el amor de nuestra vida. Y de esta enfermedad que él sufrió, nosotros creo que nos desbastó mucho, pero sí hemos luchado y gracias, y gracias, y gracias a la fundación porque ellos nos han dado una tremenda ayuda, una ayuda de movilización, una ayuda de alimentación, tanto como para el niño y también esta época de pandemia para nosotros, para la familia. El Maxi es un regalón, él siempre existe con muchas ganas a la fundación y nos divertimos mucho, me encanta trabajar con él y cuando él trabaja conmigo se nota que también la pasa muy bien.